Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Y el tiempo de Miss Marvel, de Marvels en realidad, va a ser mucho más corto. Acá este artículo dice que Kevin Feige tira la toalla. Yo no lo veo como algo malo, creo que lo veo como algo bueno. Creo que no todas las películas deben durar dos horas, dos horas y pico. Pero cuando uno le va a pegar un producto o algo, creo que hay que pegarle por las cosas correctas. No pegarle por pegarle. Y me parece que en parte este artículo, por ejemplo, le está pegando en cosas que no necesariamente son malas. Voy a tratar de explicarme, no espero nada de esta película, realmente no es una película que realmente me interese. Pero bueno, vamos a ver qué dice y voy a tratar de dar mi opinión en esto. Porque veo que está bien que vos le pegues a Marvel cuando hace un bodrio. No soy fan para nada ni de Marvel ni de Disney en cuanto al MCU. Pero tampoco le voy a pegar por pegarle. Entonces, vamos a empezar con esto y voy a tratar de explicar a qué me refiero. Lo que pasa es que Kevin Feige está tirando la toalla ya que se afirma que de Marvel tiene la duración más corta que cualquier película del MCU. Si bien la duración de Capitán a Marvel duró más de dos horas, se informa que la secuela que eliminó a los escritores, directores y títulos de personajes tiene una duración más corta. Lo que encaja con los rumores de que Kevin Feige cortó el contenido. No está mal si hay relleno y vos lo cortás. Hay películas que no fueron tan buenas como deberían por ser películas que fueron estiradas. Que agregaron o que dejaron escenas que no suman, que hacen pesada la película y que terminan rompiendo un poco el ritmo de la película. A veces menos es más. Podría ser el caso, no creo, pero podría ser el caso. Y lo que te permite aparte el hacer una película más corta es que la gente pueda volver a ir a verla. Entonces, no lo veo mal. Y podría ser un experimento también de ver a ver si una película más corta puede pegarla. Recuerden Mario. Mario no es una película larga. Y le fue muy bien. Se afirma que el tiempo de ejecución de The Marvels es una hora y 38 minutos. 98 minutos o una hora 47 minutos. 107 minutos. No lo veo mal. No lo veo mal. Antes las películas eran de 98 minutos, 90 minutos, 89. No es necesariamente es algo malo. Es con lo que quiero que se quede. Creo que una película larga tiene que ser un... Porque realmente estás contando cosas y tenés el problema del ritmo. Tenés que mantener un ritmo que no decaiga la película. Un ejemplo, El Señor de los Anillos, El Retorno al Rey. Eran tres horas y pico. Y, claro, yo tenía miedo porque dije, ¿cómo voy a hacer para mantenerme tres horas viendo esta película? Estuvo tan bien hecho el ritmo de la película que la pasé bárbaro. Un muy buen manejo de ritmo, pero que era muy complicado para una película tan extensa. Bueno, creo que ese es el tema acá. Los tiempos de ejecución más cortos del MSU incluyen a El Increíble Hulk, una hora y 52 minutos. Thor, una hora y 52 minutos. Y Doctor Strange, una hora y 55 minutos. Y Thor, uno con una hora y 55 minutos. No necesariamente es malo, ¿eh? Yo no lo veo mal. Me parece bien. Y en el caso que sea un bodrio, es menos tiempo. Así que, todo el mundo gana. Sea buena o mala, todo el mundo gana. Con respecto al corte del material de Kevin Feige, se afirma que después de Ant-Man y la avispa con tu manía de Marvel, estuvo tan malas pruebas en las proyecciones y con el público, y se sometió a nuevas tomas que involucraron el tercer acto de la película, y recortaron alguno del contenido más tonto. Y seguramente, seguramente, ¿por qué no? La fórmula de Marvel está gastada. O sea, hacían copia y pegue en todas las películas, de la estructura me refiero. Entonces, se gastó, se quemó. Y cada vez el humor era más tonto, y los personajes eran todos comediantes. Vos no podés tener todos los personajes como comediantes, es imposible. Es como una copia de todo. Todos tenían que ser como Tony Stark, ¿no? Haciendo chistes y cosas. Hasta Thor, que es el personaje más solemne de Marvel. Las películas del MCU, como Ant-Man y la avispa con tu manía, y Thor, amor y trueno, han sido criticadas por su contenido ridículo. Recordemos los conejitos tirando rayos. Eso fue maravilloso. Y los nenes con el poder de Thor peleando contra gente que podría morir, básicamente. Según se informa, una de las escenas más tontas de Marvel involucra un planeta donde los habitantes se comunican cantando. Y también se dice que la escena involucra a las hembras de la especie eligiendo a sus maridos. Donde los hombres de la especie no tienen voz y voto sobre con quien se casan. Lo que significa que los hombres no pueden dar su consentimiento al matrimonio. Bueno, esto en teoría es bastante fiel al material original. En donde, cuando asume el rey, el rey termina, digamos, sacando esa costumbre. Una cosa medio extraña. Dicen que en el caso de esta película va a ser la Capitana Marvel la que va a decidir, digamos, cambiar la tradición. No lo sé. Entonces, si el planeta se comunica cantando, eso significa que Brie Larson cantara en The Marvels. Y tal vez también Iman Belani como Kamala Khan. Ya que se han publicado imágenes donde la pareja aparentemente está en el planeta. Yo no sé. No sé. Aparte con el fracaso que tuvo Miss Marvel en ABC. Tenés un personaje que no atrajo a la gente y tenés a Brie Larson que no es querida por la gente. Entonces, es un cóctel explosivo. Creo que Téllona Parris es la única que podría llegar a vender esto en alguna capacidad. Pero no le veo mucha salida a esto. Acá hablan un poco del tema del fracaso de Miss Marvel en ABC. Cosa que ya lo traje en otro video. Y no. Van a ver Flerkins al menos. Y bueno. El gatito va a estar. Eso es bueno, ¿no? El elenco no puede promocionar The Marvels. Porque no puede participar en ninguna promoción debido a la huelga de actores y escritores. Lo que podría perjudicar las cosas. Y es la razón por la que Warner Brothers trasladó Dune parte 2 a 2024. La buena noticia, al menos para The Marvels, es que dado que The Dune parte 2 ha sido retrasada. Aparentemente The Marvels ahora tendrá un lanzamiento de IMAX mientras que antes no lo tenía. No sé si va a cambiar algo realmente. No creo que cambie demasiado, ¿no? Kevin Feige espera un efecto tipo Barbie. También está esperando de que por la duración más corta pueda atraer a más niñas, supongo. Y mujeres y todo. No lo sé. Anteriormente se mencionó de que podría ser parecido a Barbie con respecto a la escena de canto. Por lo que ahora se sabe que The Marvels también tiene una duración más corta. Podría estar copiando. Kevin Feige ya ha copiado. Y habla un poco de lo que fue Capitana Marvel. La primera película de Capitana Marvel estuvo entre dos de las películas de Los Vengadores. Y se estrenó un mes antes de Endgame. Pero The Marvels tendrá que valerse por sí misma. Guardián de la Galaxia 3 resultó ser un éxito aunque comenzó lento. Por lo que tendremos que ver quién aparece de Marvels que tendrá que tener unas piernas geniales. No lo sé. Realmente no lo sé. No veo esto como algo malo de que vos acortes una película. Si es el tiempo justo para contar la historia que querés, esto puede andar. Si no es el tiempo justo y esto termina siendo un bodrio infinito, cosa que espero que no sea. Por el amor de Dios. Te vas a querer matar. No sé cómo va a funcionar esto, sinceramente. Esto está conectado para el que tenga interés con The Marvels. El final de The Marvels comunica directamente con esta serie. Pero tampoco es una serie que yo recomiendo para ir a verla. Eso va a depender de cada uno. Así que me gustaría saber a ustedes qué opinan de esto. que creen mejorará un poco el producto final. No lo mejorará al final del día. Yo creo que la duración no importa, sino que la historia esté bien contada. Y en el tiempo justo y necesario, sin extender lo demás. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos y hasta pronto.